Aquí, Juana la Cubana, baile como Juana la Cubana, las chicas de GAN. Baila como Juana la Cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas. Al ritmo de esta canción, escrita por el músico mexicano Tito Olivares, han bailado generaciones de latinos. El autor afirmó que se inspiró para la canción una mujer desconocida que bailaba con gran soltura y cuyo talento era desbordante y que el primer nombre que se le vino a la mente fue Juana. Juana la Cubana apareció en el disco de las chicas del GAN, titulado Caribe, de 1988. Recibió disco de platino en Venezuela en 1988 por 100,000 copias vendidas y otro más por 50,000 copias, convirtiéndolo en uno de los trabajos más reconocidos en toda la trayectoria de las chicas del GAN. ¡R Judís francamente, de esas chicas del GAN. ¡Gracias por ver Sodo! ¡Gracias por ver Lo Colón en Venezuela! ¡Gracias por ver Sodo! ¡Aplausos! 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 ¡Ajalo! 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 ¡Qué linda, Dios mío! Nuestras queridísimas topitotes que han venido a hacer este humilde homenaje a nuestra queridísima Miriam. Con un fuerte aplauso para las chicas, ¿no? Gracias. ¿Qué es esa cosa? Gracias. Bueno, así nosotros iniciamos casi, ¿verdad? Sí. Porque Miriam merece más de ahí. ¡Claro! Vamos a ver este material. ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vente para acá! ¡Chicas! Miriam Cruz comenzó su viaje en la música cuando tenía 13 años de edad. Fue en la orquesta Las Chicas del Cannes y bajo la dirección de Belkis Concepción, en la que debutó la artista. Ahí trascendió en la escena musical nacional e internacional con la interpretación de merengues con los que logró conectar con la audiencia. En 1992 decide dar un paso al frente y forma su propio proyecto musical, Miriam Cruz y Las Chicas, situándose en las primeras posiciones de las carteleras nacionales e internacionales, figurando según los expertos en música tropical como una de las orquestas femeninas más importantes a nivel mundial. Recientemente presentó junto a Elvis Crespo el tema Amame. Amame, que somos las almas perdidas. La diva del merengue está celebrando sus 38 años en la música con el espectáculo La Historia Continúa, una producción de René Brea que se presentará los días 12 y 13 de octubre en el Gran Teatro del Cibao y el 14 en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. ¡Ay, chiqui! ¡Ay, chiqui! ¡Es un zorita! Miriam Cruz en la casa. No podemos sentirnos más felices que lo que... ¿Por qué es que Miriam? Tú eres tan nuestra. Sí. Sí, me ha dado un gusto verlos. No, 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 no te podemos explicar. Lo que tú transmites es una cosa, es una locura, es una vibra. Yo estoy intentando comportarme, para no agarrarla, ni apretarla, ni apachurarla. Miriam, gracias por estar aquí con nosotros. No, a ustedes. Yo no me imaginé esto tan hermoso, me encanta. Aquí también hay una energía linda, así que gracias por invitarme, gracias por el detalle demasiado lindo, no me lo esperaba. ¿Qué te sucede cuando ves que otras generaciones bailan tu música? Yo me erizo, o sea, son niñas bailando nuestra música de hace muchísimo tiempo. O sea, eso es una bendición de Dios. El poder trascender generación tras generación y que te quieran, así, que te admiren, óyeme. Ustedes no se imaginan lo que yo siento en este momento. Me imagino, Miriam, que eso te llena de orgullo. Y bueno, nosotros también. De que esa música que se hizo hace más de 20, 25 años, hoy en día todavía se siga tocando, la gente disfrutando. ¿Tú también? A diferencia de lo que muchas cosas que se están haciendo hoy en día. Ya, claro. No, no, eso es para mí una bendición de Dios. Además, yo pienso que cuando tú comienzas a trabajar y lo haces con amor, óyeme, porque si tú no tienes amor por lo que haces, mejor váyase para otro lado. Lo haces con amor y recibes cariño, recibes apoyo durante tanto tiempo. Trabajas incansablemente como lo he estado haciendo yo todo el tiempo. Mi vida es musical completamente, porque como quien dice yo, che, tú sabes, fue mi adolescencia ahí en las chicas. Yo entré de 13 años y de una vez, ¿cuál fue en 82? De una vez 14, o sea, fue rápido. Y lograr lo que yo estoy viviendo y sintiendo, eso es algo que yo estoy agradecida eternamente de Dios, porque ha puesto gracia, ha puesto, no sé, como una magia entre la gente. Y se logra teniendo un equipo de trabajo y la disposición de echar pa'lante. ¿Y hubo algún momento a lo largo de esta trayectoria tan maravillosa donde quizás te sucedió algo y dijiste, voy a bajar los brazos, me voy a dedicar a otra cosa o te desilusionaste? Yo pienso que, tú sabes, cuando, cuando tenía, tuve mis hijos, yo siempre estaba como solita, echando pa'lante como una hormiguita, tratando de hacer las cosas, pero hubo un momento que no tenía una producción, no estaba en, o sea, no tenía presencia radial, solamente contaba con un repertorio y la loba, que es uno de los grandes éxitos. Pero me fue difícil, entonces tenía que estar con mis hijos, echarlos pa'lante y llegó un momento como que yo dije, wow, que cuesta arriba, se me está poniendo la cosa, pero yo fui paciente. Yo creo que eso es una virtud y fui muy paciente y esperé el momento, porque yo sabía que en algún momento, valga la redundancia, el Señor iba a hacer algo, porque yo confiaba, confiaba en lo que soy. Y ahí es cuando aparece mi esposo, mi caso, se dedica 100%. Yo me acuerdo que él trabajaba en una discoteca y yo le dije, dime, dime, o pa'lá o pa'cá. No se muequen, amores. Y ahí comenzó toda la historia, fue una decisión que él tuvo de dejar una empresa sólida para dedicarse a mí y yo creo que valió la pena. Y que obviamente, perdón, obviamente el amor de la gente, el amor que la gente siente por ti, tú puedes irte y volver 100 veces, que la gente va a estar esperándote. Tú sabes que eso ha sido como algo súper interesante, lindo, mágico. A mí me ha pasado dos veces que me voy y cuando vuelvo, ay, qué chévere, y vuelvo, o sea, un resurgir increíble. Me pasó cuando yo salí de las chicas, que la gente me dijo que sí como una agrupación independiente. Y después cuando, en el 2011, vengo con esta canción que se llama Es Cosa de Él, que la gente ahí como que no me dijo que sí, no me abrazó. Y ahí fue, tú sabes, eso es chulo, eso es lindo. Ahora, en una trayectoria, porque tú ahora, tú decías, wow, desde adolescente y en un mercado que yo quiero que tú, no sé si fue la suerte o si hubo una fórmula o una estrategia, un mercado dominado por hombres musicalmente. El merengue, bueno, podemos contar, obviamente, en la música ya existían exponentes importantes siempre. Pero nosotros como dominicanos, ¿no? Machistas. ¿Cómo fue ese, cómo pudiste establecerte y entonces lograr mantenerte por tantos años, o sea, en un mercado tan competitivo? Bueno, cuando inició la agrupación de las chicas fue difícil, porque era en aquel tiempo de los 80 que el machismo, tú sabes cómo es, eso, bueno, de repente éramos las chicas, oye, me salió igualito que cuando yo lo decía, tú. Las chicas. ¿Las chicas? Tú no tienes con el ficado, así, no hay otra forma de tú decir las chicas. Sí, wow, eso está en el disco duro, eso le corre por las venas. ¿Las chicas? Estaba las chicas del can y también estaba Milly en aquel momento y eso era, fue difícil, pero se logró. Y yo entendí que después de tanto darle al trabajo y echar para adelante, la gente finalmente lo aceptó, pero ha sido difícil. Para mí como mujer, mantenerme en la posición en la que me encuentro, me ha sido difícil. Es que yo siempre lo he dicho, las mujeres cuando nos damos a reconocer en algo, tenemos que trabajar doble para que seamos reconocidas como debe ser y se hace un poquito cuesta arriba, pero gracias a Dios, ha puesto gracia en lo que hago. Tengo un equipo que ama mi trabajo, que cree en mí hasta, como he dicho otras veces, más que yo misma y eso funciona definitivamente. Me he dado mi lugar, aunque nadie esté de acuerdo, aunque muchos no estén de acuerdo, pero hay que trabajar y echar para adelante. Pero yo entiendo también que nada es casual y yo creo que tú tienes algo, creo no, tienes algo, que hace que lo que transmitas con tu música, lo diga a la perfección, va acoplado. Porque tú eres tierna, eres tierna, eres como uno que nunca pica. Yo quiero saber cómo ella le echa un boche a su esposa. Ella tiene una dulzura, que no es que ella esté actuando o que ella tenga esa postura, no, no, ella es así. Yo soy así, yo soy así. Siempre me dicen eso, pero yo quisiera ver a Miriam peleando. Pero esa combinación de tu forma de ser, combinado con lo que tú cantas. Hoy día, porque no es lo mismo, yo decir las pequeñas cosas de todos los días, a decir, por ejemplo, yo no soy una loba, no, o sea, son cosas muy distintas, pero tú sabes que yo soy artista primero y creo que después de la loba, y le voy a contar un poquito de esto, cuando yo le dije a mi esposo, dime lindo, que empezamos a hablar, me dice, ¿cuál ha sido la canción de más éxito tuya? Bueno, digo yo, pues, pequeñas cosas, le digo yo pequeñas cosas. Y me dicen, no, 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 pero de más fuerza, no sé, que digo yo, me pongo yo a pensar, y digo yo, la loba, dice, esa es tu línea de ahora en adelante. Y me dijo, ¿en serio? Entonces, es cuando viene la canción, es cosa de él, totalmente diferente, una canción fuerte. Para mí me dio un poquito de trabajo. Yo tenía esa canción engavetada durante cuatro años, que me la dieron, y grabada y todo, tenía cuatro años. Y cuando me topó con mi esposo, es que dice, busca que tú debes terminarlo, y ahí vino, es cosa de él. O sea, hay un contraste. Entonces, ¿qué me permite eso? Comunicar. Yo, y lo he dicho repetidas veces, sencillamente canto situaciones que le pueda estar pasando a cualquier mujer. Ellas se identifican automáticamente. Y yo cuando estoy en el escenario, pues, tú sabes, el alter ego, yo soy otra, ya es contigo, y por ahí comienza la historia. Y hablando específicamente de eso, del alter ego, de Miriam, la artista, de lo que el país conoce de ti y ama, si dejamos el maquillaje, si dejamos las canciones, si dejamos el arte, ¿quién es Miriam Cruz, la mujer? Me lo vas a contestar. A ver. Luego del comentario de nuestro querido Carlos Almanzar, que tiene algo por ahí. Ese es mi amigo. Muchas gracias, Luli. El comentario mío es a toda la nación. No dejen de ir al espectáculo de Miriam. Bueno, vámonos con Bruno. Vámonos con ese monstruo de Bruno. Ah, pero veo aquí a Félix Olivo. Adelante, Anthony. Buenas noches, Carlos Almanzar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo bien, todo bien. Te veo allá. Muy elegante. ¿Para dónde tú vas? Bueno, no, estoy. Te cuento que en el mes de octubre se celebra la prevención en contra del cáncer. Y hay unas personas que han tenido a cargo la belleza y el cuidado del hombre dominicano. Y esa gente son nuestros amigos de Billy Heart Center. Y este año tienen, al igual que el año pasado, una iniciativa muy importante, que es la celebración de un torneo de golf que beneficiará a varias instituciones que apoyan a los hombres que sufren de esta terrible enfermedad. Y a mi lado están los encargados de este torneo, el señor Félix, y por supuesto los directivos de Billy Heart Center. Acá acompañándome. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Luna Llena. Bien, de bien. Saludos a toda la gente que está allá en el estudio, a toda la audiencia a nivel nacional. Hoy que mencionaste a Carlos. Sí. Carlos, un abrazo, querido hermano y amigo. Bueno, estamos por aquí haciendo enlazamiento formal de lo que será este gran evento, que como puedes ver, pues ha concitado la atención del golf. Bueno, nuestros amigos, Billy y Yoba, pues en el caso mío de trabajo con el tema de los torneos de golf, pues nos llamaron para que le diera la mano con la organización de este evento, que creo que lo más importante después del juego y después de todo lo que el golfista disfruta, creo que es el fin ulterior que tiene todo esto, que es ayudar precisamente a pacientes masculinos, ¿verdad? Porque el tema de Billy a ese público específico es que se destila. Entonces, pues, yo creo que es una iniciativa muy valiosa. El evento va el 28 de este mes, en apenas tres semanas y algo, en la estancia, ese gran diseño de Pibidai, que se ubica en la Romana. Vamos a tener un gran evento allí. Se estará jugando en formato Scrambles en parejas. Ya los golfistas saben... ¿Y esto es para aficionados o es para golfistas profesionales? Totalmente aficionados. Esto es para pasarlo bien, para que la gente tenga buen disfrute y, obviamente, las personas que están presentes aquí son todos aficionados y han venido, yo sé que han venido no solamente para enterarse de lo que trae el torneo, sino también por la causa que tiene. Así que, felicito a Billy y a Yoba que han venido. Excelente, Félix, gracias. ¿Y cómo la gente puede inscribirse y ser parte de esta iniciativa, chicos? Bien, pueden llamarnos al 809-616-0008 y por ahí le damos toda la información. ¿Otra vez, otra vez? 809-616-0008. Y también pueden inscribirlo en nuestras redes sociales, arrobafiebredegolf, que los golfistas la conocen mucho más que el teléfono, ¿verdad? Sí. Y también en las redes de Billy. Claro. También por el Instagram, arrobabillig13. Perfecto. Yo creo que en pantalla en algún momento sale el código QR del torneo, que la gente también puede escanearlo y ahí tiene toda la información. Entonces, me voy a mover por acá rápidamente y me voy con este señor, que con unas tijeras en la mano, él es muy poderoso. Él se encarga del estilismo de grandes empresarios de la República Dominicana, de políticos, de artistas. Y también de esta iniciativa tan hermosa y tan linda como es el apoyo, pues a los pacientes que padecen de cáncer. Billing, buena noche. Buena noche, buena noche. Cuéntame, ¿cómo te sientes con esta iniciativa? Muy bien, muy bien, porque ya vamos para dos años haciendo la promoción contra el cáncer de próstata, para que el hombre se cuide. Y nosotros somos parte de eso. Entonces, como nosotros somos parte de eso, entonces tenemos un evento para que se entretengan y después nos vamos al cuidado también. Así es, ¿cómo debe ser? Salúdame a Miriam Cruz, que está allá. Ah, sí, claro, claro que sí. Miriam, un abrazo caluroso. Espero poder llegar a tiempo y poder darte un beso. Chicos, retorno con ustedes allá en los estudios. Ya ustedes saben, vamos a apoyar esta gran iniciativa a jugar golf y, por supuesto, a cuidarnos como el hombre se merece. Retorno con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, Anthony. Bueno, el colega Luis ya se inscribió, porque ese que ustedes están viendo ahí es uno de los grandes golfistas de este país, ese que está ahí. ¿Es más así? Son talentos que a mí no me gusta sacar a reducir, porque le dicen entonces, pues, uno es aceitoso y eso. Pero sí, uno hace su par de hoyos, tranquilo. Es bueno decirle a Bruno también que cuando hagan esos tiros de cámara, porque él estaba en Billy Hairdresser, entonces atrás estaban Juan Carlos Alvelo, que es calvo, y Juancito Rodríguez con un peluquín como el Bucky. Ah, fue Billy que se lo puso, fue él el culpable. Muy bien, bueno. Señor, no, señor, no, señor, no hagas eso. No, tan querido. Dejamos una pregunta en el aire con Miriam. Bueno, dejamos una pregunta en el aire. Bueno, ya saben quién soy en el escenario. Cambio totalmente, todo el mundo me lo dice, hasta mis hijos. No, no. Pero en la casa, soy Miriam, soy Kiki, como me decían cuando niñas. Sí, me decían así tú. Soy madre, soy amiga, soy esposa, amo mi entorno, mi casa, la disfruto, porque cuando estoy fuera, tú sabes, mucho trabajo, y cuando estoy en la casa, pues, me dedico, me dedico a pasarla bien, porque tuve muchos años pasando meses fuera de mi casa, cerca de mi mamá, y ahora que puedo hacerlo, que tengo el tiempo, entonces lo hago con mucho amor cuando tengo el tiempo. Antes, Miriam, tú mencionando de eso que eres cuando no estás en el escenario, ¿qué tanto? Porque vi un anuncio de que finalmente ya vamos a poder ver parte de tu historia en el cine. Ay, sí. Sí, en el cine, vale, la historia. Ay, ay. ¿Por qué a mí no me han llamado para el casting? No, te puede, eso, eso puede pasar. Y miró disimuladamente para detrás de cámara. Ay, eso pasa. Hace unos años, hace como un par de años atrás, comencé a escribir mis memorias. Y hay cosas que yo, tú sabes, con el afán del trabajo, como que, wow, y empecé a escribir y me acuerdo. Entonces, a raíz de eso, hemos hablado en la casa de esa posibilidad. Y me encuentro en un aeropuerto con Giancarlos, con Pamela, que andaban en un viaje. Y yo le digo a Engel, ¿por qué no adivina con quién estoy? Aquí cerquita. Y entonces me dice, pero vamos a hablarle. Y yo me le lancé a Giancarlo, tú supiste. Mira que mi esposo quiere hablarte, quiere hacer algo conmigo, con mi vida. Yo sentí que a él se le iluminaron los ojos. Y yo dije, llámalo, llámalo y ponte de acuerdo con él. Oye, eso fue una cosa como cuando dicen amor a primera vista. O sea, fue rápido. Comenzamos a hablar desde que llegaron a la República Dominicana. Yo como ya tenía mis memorias escritas, es como que todo se alineó para que se diera. Y hay muchas cosas que la gente tiene que saber. Como yo te dije ahorita, mi vida ha sido musical, pero hay cosas de mi niñez que me llevaron a ser artista que la gente no sabe. Y me gustaría que lo conocieran. Muy interesante. Va a ser lindo, va a ser algo muy chulo. Es necesario que eso perdure para siempre. Y si es con Giancarlo, ya sabemos que estamos dentro. Normal. Miriam, hay una frase que ha tomado mucho poder en el arte, que es el show debe de continuar. Y que tú lo has dicho sobre el escenario. ¿Es más fácil o más difícil para un artista en el momento en el cual estás trabajando, en el cual estás haciendo música, sobrellevar un duelo? ¿Es más fácil porque tú te escudas en la música o es más difícil porque tienes que sonreír a tu público y esconder el sentimiento que está pasando dentro de ti en ese momento? Bendito sea Dios, ambas cosas. Bendito sea Dios, ambas cosas. Porque en verdad uno se escuda en eso, pero lo que está pasando dentro nadie sabe. Y déjame decirte que a mí me ha tocado muchas, muchas veces. y me pasó con mi papá, con mi hermano, con Eunice, con mucha gente que quiero. Y yo no sé de qué manera decírtelo, pero me ha tocado que nunca estoy cerca porque es un impacto muy fuerte. Nunca estoy como ahí y yo no sé si es como un plan divino, yo no sé, pero en verdad duele. Duele y hay muchos artistas que se quiebran, que se quiebran en el escenario y a mí me pasó, por ejemplo, que cuando Eunice se fue, cuando yo tenía una actividad en los Estados Unidos, óyeme, había un lugar con una capacidad de gente y se llenó doble porque la gente iba a ver qué iba a pasar a mí, qué me iba a pasar a mí en el escenario. Yo no pude más, yo ahí, yo me sentí como en familia y yo me quebré, o sea, yo me sentí impotente por no haber estado quizás en los momentos que ella de repente quiso que estuviera y que yo también, pero uno se escuda en ambas cosas. La música te envuelve y te lleva como a un estado que... Te salva. Que te salva, pero en el fondo cuando se apagan esas luces, cuando baja la cortina, pues el dolor es muy fuerte. Pero el show debe continuar. Y como el show debe continuar, yo me estoy cogiendo esta entrevista para mí. Ustedes pueden ir a contar. Yo quiero ver lo que viene ahora. Yo no puedo hacer sinvergüencería. Yo no puedo hacer esas preguntas. No, yo voy a ir aquí atendiendo. Tenemos un video, si producción nos lo puede poner, por favor. Más. Sí, sí. Pequeño videíto, después de verlo, tú me vas a decir qué significa. Hola, así vivo. Esta canción también... Es una de tus favoritas. Lo veo y vivo a mi manera porque lo conocimos así. Y también me llevó a un show en el Bellas Artes donde canté esa canción. Ay, Dios mío, como opening de mis canciones favoritas. Y la amo. Escucharla me transporta ese tiempo hermoso. Claro que sí. Vamos a llamar este segmento algo así como el disco de tu vida. Ay, buenísimo. A ver esta. A ver. A ver. A ver. Bendito sea Dios, tú sabes. Hola, Soledad. Este artista para mí me remonta a mi niñez porque tú sabes que los domingos y el que es contemporáneo conmigo lo sabe, se ponía a escuchar todas esas canciones con sus papás y no sé qué y me remonta a ese tiempo. Recuerdo mucho a mis padres, la cervecita, el roncito y es lindo, es linda. La canción es muy bonita. El disquito, el disquito. Sí, me remonta a ese tiempo de los ochenta. La siguiente, por favor. Ay, Dios mío, es increíble. Ay, Dios. Ese, ay Dios, me da que hicimos una buena selección. Sí, esa es una de mis canciones favoritas. Me encanta, la hice y tuve la valentía de hacerla un poquito también en portugués. Es una de las canciones más lindas de él. Me encanta. Ustedes están duros conmigo. ¿Tenemos otra por allí? A ver, no es el play. Ay, ay, ay. Ay. También. No hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo veis, la vida es así. Ay, qué lindo. Tú te vas y yo me quedo aquí. Ay, lindo. ¿Qué es eso que escucha esa canción? Mis canciones favoritas. La amo, la amo. O sea que eso es parte de lo que podemos escuchar en tu casa un domingo. Sí, exacto. No puede ser. Ay. Ah, tú sabes. Esa no puede faltar. No, imagínate. Esa canción, pues yo diría que marcó un antes y un después de Miriam Cruz. Primero como chicas del Cannes y ya como artista independiente. Dios mío. Y déjame decirte, me va a matar, pero déjame decirte que esta es la canción, toque de queda, posteridad de nuestras reuniones. Porque mi cuñada, la hermana de Luis José, ama tus canciones y esa es su canción preferida. Sí. Cuando ella se para y agarra el micrófono, yo digo, ya sé la que tengo que poner. La ruina de mala manera, pero sentimos tu vibra en casa. O sea, estoy presente siempre. Qué chévere. La última, vamos con la última. A ver. Lindo, me encanta. Me encanta. Ese tipo de música la amo. Me encanta. Me encanta. Sí, 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 muero. Sergio Mende. Por hacer una cosa así. Yo quiero... Pero a mí no te... Sí, la gente me escucha haciendo merengue. Pero no se imagina lo que yo puedo hacer con ese tipo. Pero sal de tu zona de confort y haz algo así. Sí, yo quiero. Ya como algo para mí, yo lo quiero hacer. Pero vamos a hacer lo siguiente. Miren, el 14 de octubre... ¡Ay, ya! Ah, esta es la última. Se cierra, se cierra. Ah, queda la última, ¿qué? ¡Ay! ¡Vámonos! Ay, Dios mío, pero ustedes son terribles. Yo siempre. Esto también. Yo, pero yo me imagino que... Pero tú tiras los pasitos también cuando tú la cantas en tu casa y eso. Ay, mira, yo me la imagino vestida con un smokey. Sí, con su sombrerito. Mira, por ahí viene una onda así en estos días. Ay. Sí. Y tú sabes que esa también es mi canción favorita. Siempre, tú sabes que René, que es productor de los espectáculos de Santiago y aquí en la capital con Alberto Cruz, siempre como que me busca canciones así. Y ese estaba. Y bueno, yo no pude bailar como Michael, pero invité a una persona, óyeme, que la gente lo miraba y pensaba que era el que estaba al lado mío. Fue un concierto muy bonito que a mí me encantaría repetir con todas esas canciones. Y a propósito de Santiago, 12 y 13. 12 y 13. Vamos a estar, digo vamos a estar, pero yo la voy a acompañar. Un beso a todos los amigos de Santiago, a Chiqui, a... A todos. A todos, a todos, a Francisco, a todos, a todos, a todos allá. El 12 y el 13 en la sala principal del Gran Teatro del Cibao. Así es. Y el 14 de octubre aquí en el Teatro La Fiesta del Hotel Jarabón. Así es. Luego de eso, entonces, vamos a hacer otro concierto que se va a llamar La Otra Cara de Miriam. Que ahí ella va a hacer lo que le dé la cara. Con mis canciones favoritas. Con mis canciones favoritas. No, el domingo es La Otra Cara. ¿Cuándo te respeto? El casa, los domingos con Miriam. Miren, Chris tiene algo para Miriam también. Dime. Ay, qué linda. Es que mi trabajo oficial en esta casa es brechadora de las redes sociales. Entonces, como a mí me encantan tus looks, de hecho, ese Daenerys Targaryen a mí me ha matado, como te ves, yo me di la tarea de averiguar tus looks a lo largo de las décadas. Así es, vamos a hacer este pequeño recuento. Miriam, mírame esto, mírame esto. ¿Tú sabes cómo se llamaba eso? Los pica piedras. No sé, como los pica piedras. Los pica piedras, ¿verdad? Sí. Sí. Los buchitos. Ay, hombre. Ay, ay, ay. Ahí está, para Sara. Sí. No tengo la cora sin el valor, te fingiro la verdad de lo que soy, me entrego a la cordura falta nunca, si no pierdo la razón. Tú me tienes bien, ahí todo me tienes un beso. Ay, 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 ay. ¿Qué te digo? Hablando de las cosas que pasan en luna llena. No es el rostro. Es la rostra, mi amor. Cuando hay un rostro bonito, todo queda bien. Yo necesito que tú, que estás en la casa, te pongas atento porque tengo, ay, son VIP, como diría Miriam. Yo sí soy una loba, sí, yo sí voy a quedármelas. No, mentira, tengo que regalarlas, así que necesito que alguien nos llame. Acá tienen el teléfono en pantalla. Aprovecha, saluda a la fabulosa Miriam Cruz y gánate unas boletas VIP. ¿Tenemos llamada? ¿Ya? ¿Rápido? Apúrense, apúrense. Yo las quiero. Luli, llama, llama. Pero esas son para qué días. ¿Puedo marcar? Aquí las tenemos, mira, VIP. VIP para el sábado 14 de octubre a las 9 de la noche. Usted puede llamar. Miriam Cruz le va a atender la llamada. ¿Qué más quiere? Entradas VIP, Miriam Cruz. Miriam, por cierto, Erlin está de cumpleaños. Yo le dije que tú le ibas a cantar el cumpleaños. ¿En serio? Bueno, antes quiero hacer un preámbulo. Déjame ganarme eso. Esita me iba a pedir también. Tú sabes, Miriam, que escuchar canciones tuyas me transporta a mí a los 90. Cuando yo iba creciendo, por mi mamá la escuchaba y todo eso. Entonces, como que toda esa añoranza, esa melancolía, ¿no? Y tú eres una de las pocas artistas que cuando uno... Yo me siento como que, tú sabes, down, escucho y como que levanta el ánimo. Por eso que transmites que Luis José lo estaba mencionando ahorita. Entonces, yo quiero aprovechar que hoy es mi cumpleaños y quedarme con ese recuerdo. Me voy a sentar hasta ahí al lado. ¡Ay, Dios mío! ¿De dónde está, Gustavo? Venga, venga, venga. Vamos a la procedencia de un fan. Un fan. ¡Ay, Dios mío! Y quedarme ahí con una, no sé, un feliz cumpleaños. Así que... A escucharlo en el AirPod y todo eso. Erlin. Erlin. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, espérate. Ay, pero me fría esa vocecita mía. A ver, un poquito. Cumpleaños feliz, te deseo yo a ti, cumpleaños para Erlin, cumpleaños feliz. Adiós, Dios mío. ¿Qué le estamos sentiendo tan curiosas? Los que tengan su regalo en espera para Erlin hoy, ya no se lo den. ¿Cómo fue? Los que tengan regalo hoy para ti después de esto, que ya no se lo den. Ay, ese es el regalo que está teniendo. Ese especial y lo voy a dejar, tú sabes, como recuerdos, para lo de Manu me lo hacen. Yo cumplo yo ayer mañana y me traen a León y con Ñeñeco para que me cante el cumpleaños. No, no, sí, no. Gracias, Mita. 12 y 13 en Santiago de los Caballeros. ¡Qué banquete se van a dar los santiagueros! ¡Qué banquete! Y nosotros aquí, este próximo 14, ya este fin de semana. ¿Qué vamos a ver de nuevo? ¿Qué? ¿Alguna sorpresita? ¡Invitaditos! ¡Invitaditos! Sí, claro que tengo invitados, tú sabes. ¡Ay, no, ya! En Santiago tengo, lo voy a decir, lo puedo decir. ¿Alguna sorpresa? ¿Algunos? Bueno, allá en Santiago, por ejemplo, está Gillo Zarante, Crispy, La India Canela, María Díaz, Robert Liriano está también, hay un Urbano chulísimo. ¿Pero ellos, Miriam, se unen a canciones tuyas? Sí, o sea, yo voy a contar mi historia musical con mis canciones, he hecho colaboraciones, algunos van a hacerla conmigo, y en fin, va a ser algo lindo, eso tenlo por seguro. Y aquí también hay sorpresas, otros artistas. ¿Y usted? ¿Cómo está? Que te estuve llamando, pero me contestó el manager, que es grosero. Mi manager. Bueno, no tan grosero, sino él estaba haciendo su trabajo. Ah, ok, ok. Habla claro, porque está aquí. Sí, no, yo pensaba que no. Él me está grabando. Mira, no, mira lo que sucede. ¿Pero por qué tú estás temblando ahora? No, porque él es intimida. Pero es tan chévere, y él no. Mira, yo tengo 25 años preocupado. ¿Cuánto? 25 años preocupado. José Luis, ¿cómo se llamaba el presentador hecho de a mediodía que tenía los bigotes como brocha? Daniel Díaz. Él, tú venías de cantar, no sé, está pillado. Entonces, ahí mismo te preguntó, ¿dónde tú vas a estar el viernes? No, te dejo descansar. Y tú dices, no, vamos a estar en el higo terraza, en el de Azoa. Entonces, eso no se puede, no es profesional. Entonces, yo vengo a traerte un plan. ¿A mí? Sí. Tú estás viendo lo que está sucediendo con Luis Miguel, que hay un doble. ¿Y qué tú me propones? Yo te voy a hacer como la contraparte, tú vas a hacer la ceñita, y yo entro. ¿Podemos saber? Ah, ya. Sí, sí, el doblaje. ¿Él va a ser mi doble? Sí, como hace, como mili vanili. Ah, oh. Tú no lo necesitas, pero para cuando te pregunten algo. No, tú te relajadita, porque me lo hago de cantar. Si tú quieres, hacemos una prueba. Entonces, ¿qué yo hago? Es tú un kit. Ok. Hacemos una prueba como con una cancioncita, pero hagan dos cámaras para que, y tú vas a hacer mímica. ¿Que la dividan? Sí, la dividan. No cantes, no cantes, tú haces la mímica, como Paloma Samba, así mismo, así, sí. Es difícil, porque tenemos profesiones, pero inténtalo, pues ya tú tienes que descansar. Por ejemplo, póngame un tema, y yo, imagínense que yo soy el que estoy cantando el tema que venga. El tema. ¡Suscríbete al canal! ¿Talió alto? Sí. No, 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 comé una más difícil. Porque hay que... ¡Ay! 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 A ti te voy vigilando Y vengo, y vengo yo contestando De que usted me está encantando Con la muchacha morena Y el esquina, y el esquina Solo me lo dicho Y solo por aquí Y el chicha Adelante en el descubierto Y se te olvido nada Adelante en el descubierto Y se te olvido nada ¡Au! No, bueno, que ya, ya, ya Ya, ya, que me jogue, me jogue Me jogue, como tú puedes Tírame otra ya para último Para salir de La contratación ¡Ay! ¡Mátenle la puerta a Juanma ¡Rico! ¡Santo! ¡Ay! ¡Háganle una rueda, Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Se puede ser atracional Baila este ritmo ¡Una cerrada! ¡Ay, yo me jogue! ¡Yo no puedo! ¡Yo me jogue! ¡No, no! ¡A otro, a otro, a otro, a gente! ¡No, no, no! ¡Mare, yo cortamos! ¡No, no! ¡No, no puedo! Para nuestra queridísima Miriam Cruz ¡Ay, Dios mío! La puede llevar a Santiago Cualquier cosa Ay, yo sí me he reído Dios mío En lo que vas atrás Del escenario a cambiarte Tú te imaginas Ay, no ¿Me saqué? 12 y 13 Miriam, gracias A ustedes A ustedes El alma Por estar con nosotros Gracias por Por tus canciones Por alegrarnos La vida Ay, gracias a ustedes No, me sentí súper Tú sabes que vengo Con un traje De cosas De ensayos Y eso Pero me hicieron la noche Gracias, gracias Fue como Un respiro Un respiro Y me sentí sumamente bien Gracias, gracias Gracias a ti Que sigan los éxitos Luna llena ¡Ay, ay, ay! Oye, ay, 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 ay 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 Aplausos Un besito, besito Bendiciones Gracias Gracias, gracias Aplausos Aplausos Aplausos